Bien, vamos con los resultados de nuestra encuesta 24 de esta noche. Le preguntamos, ¿considera usted oportuna la renuncia de Juan José Díaz Dios a su cargo en la Contraloría? Sí, 67,2% en contra de su renuncia, 32,8%. Nos vamos hasta mañana, 9 en punto. Los espero con todas las noticias en la edición central. Que estén bien.